Gloria a Dios Hoy quiero adorar con la nueva alabanza que salió De mi al San Marcos junto a Abarac La que dice nadie como tú Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí a tus pies Mi refugio eres tu Señor Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte Oh Señor Tú tienes toda mi atención Vengo a adorarte Oh yo vengo a adorarte Yo solo quiero Solo quiero Me refugio Ni contemplarte Ni contemplarte Ni contemplarte Ni contemplarte Tú tienes toda mi atención Yo vengo a adorarte Yo vengo a adorarte Yo vengo a adorarte Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Eres mi Padre amoroso Y nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que vinció en el madero Nadie como tú Adora Nadie como tu Señor Viral y poderoso Él es mi Padre amoroso Nadie como tu Señor Nadie como tu Señor Nadie como tu Señor Fiel y verdadero El que vinció en el madero Jesús Oh Jesús El que venció El que venció Dice un nombre Jesús Dice un nombre Jesús Oh Jesús Oh Jesús Oh Jesús Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Grande y poderoso Él es mi Padre Él es mi Padre Él es mi Padre Oh nadie como tú Señor Nadie como tú Nadie como tú Fiel y verdadero El que vinció en el madero Jesús Solo hay uno Y su nombre es Jesús El que venció El que venció Jesús Jesús El que venció 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 Al verte el día respondido, y su nombre es Jesús, y su nombre es Jesús, es que no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, no hay nadie, no hay nadie. Es que no hay nadie, no hay nadie que se compare, no hay nadie en este mundo, en este universo que se compare al Hijo de Dios, el que vino y murió, y al tercer día el resucitó. Su nombre es Jesús, oh su nombre es Jesús, es que su nombre es Jesús, oh su nombre es Jesús, gloria a Dios. Nadie como tú, nadie como tú Señor, oh tú eres grande y poderoso, nadie como tú Señor, es que no hay nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero, sin merecerlo, el dio su vida por mí, oh Jesús sin merecerlo, sin ser merecedora, de tu amor, de tu vida, del sacrificio que hiciste, del sacrificio que hiciste, Señor. No lo merezco, no lo merezco, no lo merezco, no lo merezco, Señor, es que nadie se compara, nadie se compara, el Señor es incomparable. Oh, yo solo quiero ver tu nombre, Señor, yo solo quiero ver tu rostro, oh Señor, Yo solo quiero contemplar tu rostro, tu rostro, tu rostro, Señor, déjame contemplar, déjame aquí en tu presencia, déjame aquí en tu presencia, yo solo quiero contemplar. Solo quiero contemplar tu hermosura, tu grandeza, tu poder, Señor, tú tienes toda mi atención, vengo a adorarte. Dile al Señor que Él tiene tu atención, dile al Señor que Él es tu enfoque, dile al Señor que Él es tu prioridad. Dile al Señor que Él es todo para ti, dile al Señor que lo viniste a orar, dile al Señor que tú naciste para proclamar su nombre. Diría Jesús que tú lo amas, diría Jesús que tú quieres contemplar tu rostro, tu rostro, quieres contemplar. Clávalo, adóralo y grítalo, exáltalo hasta que ya no te quedamos. El Señor se lo merece, Él merece tu adoración, Él es digno, oh, Él es digno. Oh, Señor, me encanta esta parte aquí en esta adoración, porque realmente a veces perdemos el enfoque, nos olvidamos del Señor, de su hermosura, de la belleza de Jesucristo. Y no ponemos más en la preocupación de los problemas, y nos olvidamos que el Señor está ahí, nos olvidamos de la hermosura de Dios, de lo bello que es el Señor. Pero cuando tomamos un momento, un segundo, un instante para decirle al Señor, yo quiero contemplar, yo quiero contemplarte, yo quiero contemplarte, Señor. Vengo a adorarte, adorar, yo vengo a adorarte, oh, yo vengo a adorarte, oh, yo vengo a adorarte, yo vengo a adorarte yo vengo a adorarte yo vengo a adorarte vengo a adorarte yo vine a adorar al Señor al Señor solo quiero ver tu rostro oh, yo solo quiero ver tu rostro oh, yo solo quiero ver tu rostro oh, yo solo quiero ver Yo solo quiero ver, yo solo quiero ver, yo solo quiero ver Quiero ver tu gloria en mí Quiero reflejarte, quiero ser tu espejo Señor Oh Padre, ayúdame Señor Porque yo solo quiero contemplar tu hermosura Yo solo quiero contemplar tu belleza Amado mío, oh amado mío Dile al Señor, Él es tu amado, tú eres mi amado Señor Vamos a terminar todos juntos con el coro No sé que ya lo han escuchado varias veces Y quiero que ahí donde te encuentras pueda levantar un altar de adoración Aunque sea por el teléfono No importa donde estés Abre tu boca y comienza a adorar al Señor En el carro, en tu habitación, en la sala, en la cocina Donde sea que estés Comienza a adorar al Señor Abre tu boca y comienza a decirle al Señor No hay nadie Nadie como tú Nadie como tú Señor Y el verdadero Él venció en el madero Jesús Jesús Oh Jesús Oh Jesús Tú venciste Tú triunfaste Jesús La victoria es tuya Jesús Jesús Oh Jesús Jesús Él es Jesús Jesús Gloria a Dios Dios bendiga a cada uno de ustedes Gracias por acompañarme En el live de hoy Gracias por su apoyo Por los comentarios Acabamos de llegar a las cien mil vistas En la adoración Adórale ya viene el Rey De verdad que ha sido una bendición Todo lo que el Señor ha hecho en mi vida Hasta el día de hoy He visto como su mano se ha movido Su propósito se está cumpliendo Y hemos llegado a las cien mil vistas Así que muchas gracias a todos ustedes Por apoyarme Por compartir el video Por siempre estar pendiente Muchos de ustedes siempre me estaban mandando Screenshot De casi llegando a los cien mil Entonces ya está el post Pueden compartirlo en su historial Me pueden poner Tag Etiqueta Medianet Mendes Para así Publicarlo en mi página Gracias Y Dios te bendiga Un abrazo Y saludos A todos ustedes Gracias Gracias.